¿Qué es lo que nos preocupa? Esto siempre sabemos la historia que muchas veces ha llevado la Argentina en cuanto a la inflación, el alza de precios, siempre el seguir endeudándonos alguien lo termina pagando, con lo cual estamos pasando a futuras generaciones el pago de la deuda que hoy estamos tomando. Además eso también genera intereses, con lo cual también significa que ya el que está hoy aportando, que cada vez estamos más asfixiados, tenemos una asfixie con la carga de impuestos sumamente alto, y bueno, pensar en que podría llegar a ser un poco más, por supuesto que nos preocupa. No hay que dejar de ver en Centro Recuarto nomás comercios cerrados, comercios que en algunos casos se mantienen, muchos que pierden con respecto al año pasado, y por supuesto, como en todas las cosas, hay algunos rubros que están con un balance positivo. Imaginémonos aquella empresa que quiere invertir para producir, y realmente es un momento complicado, en el cual difícilmente se hagan grandes inversiones. La verdad que esto lleva también a pensar, si queremos reflotar la fuente de empleo, también es difícil, así que con lo cual, bueno, esperamos que... Va a ser un año complicado, vamos a terminar un 2018 complicado, y que, bueno, de a poquito esperemos que se empiece a corregir y a mejorar. Siempre los empresarios, los emprendedores, somos muy positivos en general en nuestra forma de vida, pero cuesta. Pero cuesta, cuesta y cada vez cuesta más. La tasa le preocupan a los productores, al comercio también, la tasa tan alta va a generar un escenario de freno y de enfriamiento de la economía. Es importante saber hasta cuándo estará la tasa en torno al 40%. El campo inicialmente favorecido por el precio de los bienes de exportación a valor dólar con esta secuencia, pero sin embargo, este escenario también le genera mucha inquietud. Bueno, la verdad que Argentina está volviendo a transitar por los caminos de la convulsión, que lamentablemente es moneda corriente en el último tiempo. Contextualizando nuestro sector, por ahí hay discursos en los que dicen que uno de los grandes beneficiados es el sector agropecuario, cuando en el contexto de una década en donde el sector perdió muchísima competitividad, hoy indudablemente que al tener producción es atado a dólar, si se quiere, valuación del dólar y depreciación del peso, al tener nuestros productos valuados en dólares, se recupera un poco de competitividad. Pero es aclarar parte de la enorme competitividad perdida en un contexto de sequía terrible que hizo que mermara la producción, sumado a este último temporal de agua que está dándole el golpe de gracia, sobre todo a la producción más importante de la Argentina que es la soja, hacen que reflexionemos que el sector agropecuario está inmerso dentro de esta realidad y que el productor también es un ciudadano que vive en sociedad y que paga tarifas y que paga combustibles. Digamos, lo que se da por un lado se quita por el otro, con una carga tarifaria nuestro sector es uno de los más mayores, si se quiere, usuarios de combustible, por una cuestión lógica, nuestra producción va muy atada al precio del combustible, entonces estas subas indudablemente también quitan por un lado lo que te dan por el otro. En el contexto, bueno, me parece que tenemos los argentinos que ser un poco conscientes y no tener tanta efervescencia, analizar estas situaciones coyunturales difíciles a las que estamos acostumbrados, por otro lado, con mucha responsabilidad de los sectores y siempre pensar que me parece aquí que el gran objetivo es bajar la inflación, que es la madre de todos estos problemas, porque trae aparejado toda esta catarata de situaciones, pero que vivíamos en una Argentina, a mi juicio, absolutamente ficticia y que estamos cayendo en una realidad y que el gobierno actual, que un enorme porcentaje de la gente votó para cambiar el rumbo, está costando mucho hacer eso. Entonces me parece que hay que tener templanza, hay que tener un poco estar a la altura de las circunstancias y debatir democráticamente, que el gobierno termine su mandato y que nos demos la posibilidad democráticamente de poder volver a elegir en el 2019 y que de una vez por todas Argentina tenga sostenibilidad. Ese me parece que es un poco el mensaje que hay que dar, un poco de mesura y pensar que Argentina tiene una gran lucha que es la inflación y la pobreza, que por sobre todo lo otro.